Con todo el cariño, es parte de tu policía nacional Si te quieres divertir, en la semana receso Ya lo más debes cumplir, no se gane con pared Bien, entonces es una semana donde la gente sale a pasear A visitar a los familiares, a ir a playa, a ir a los parques donde nunca hayan ido Bueno, en fin, una serie de eventos donde necesitan estar seguros Bien, recomendaciones número uno, para el conductor, ¿dónde está mi amigo conductor? El conductor, por favor, acérquese El comportamiento de todos los viajeros y de los conductores en las vías de Sucre Se desarrolla sin ninguna novedad Al momento tenemos aproximadamente 40 mil vehículos que se han movilizado por nuestras carreteras Y esperamos que en esta semana de recesos aproximadamente se demovilicen 180 mil vehículos El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del plan vial para esta importante semana Estamos haciendo recomendaciones con nuestros grupos GAULA, nuestros grupos de infancia y adolescencia Y obviamente la policía de carreteras precisamente dando las recomendaciones Para que tengan un excelente comportamiento en las vías Coronel, ¿han establecido ustedes puntos más neurálicos para tener más en cuenta? Sí, efectivamente, la ruta que conduce a Tolú, desde Cincelejo, es una de las rutas priorizadas También tenemos la ruta hasta San Onofre, la ruta Corozal Están priorizadas precisamente con todos los controles para que los pasajeros y los conductores Se puedan desplazar con seguridad por las vías de nuestro departamento Bueno, Bruno, son muchas las recomendaciones, pero ¿cuáles son las fundamentales para que no se registren accidentes en las vías? Sí, ante todo es el excelente comportamiento en las vías La aplicación y el correcto comportamiento en las vías Para que de esta forma todos tengamos una semana tranquila El Código Nacional de Tránsito La más importante es no conducir en estado de viagüez Es la más importante Y no exceder también los límites de velocidad autorizados y permitidos por el Código Nacional de Tránsito Sí, a su vez también a todas las personas que llegan al departamento Les estamos haciendo entrega de un producto típico de la región, el Diabolín Para que ellos conozcan también la gastronomía de esta hermosa región del país Y a su vez que respeten las medidas de seguridad establecidas en el Código Nacional de Tránsito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!